Enésima amenaza del gobierno de PSOE-Podemos contra Ferrovial para que no ose marcharse de España. Ya saben, la sacrosanta seguridad jurídica. Veámoslo. Mañana, jueves 13 de abril, la Junta General de Accionistas de Ferrovial votará sobre la propuesta de trasladar la sede social de la empresa desde España a Países Bajos. Y el gobierno de PSOE-Podemos, que interpreta esta fuga de una de las grandes empresas españolas como un tortazo a su gestión, está tratando a la desesperada de evitar que se consume este traslado de sede social. Después de varias semanas de amenazas genéricas que ya tuvimos ocasión de comentar en este canal, ayer el gobierno se decidió por fin a concretar el contenido de esas amenazas contra Ferrovial. Más en particular, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, le envió una carta al consejero delegado de Ferrovial advirtiéndole de que el gobierno no encontraba ninguna justificación para el traslado de la sede social desde España a Países Bajos. Y por tanto, si el gobierno no encuentra ninguna justificación, si no hay ninguna razón económica detrás que el gobierno considere legítima para que Ferrovial traslade su sede social desde España a Países Bajos, el gobierno le advierte a Ferrovial de que esa decisión le puede terminar saliendo fiscalmente muy cara. Vayamos por partes. Esta es la carta que el secretario de Estado de Economía envió a Ferrovial. En la carta podemos leer lo siguiente. Estimado Ignacio, Ignacio Madridejos, el consejero delegado de Ferrovial, dando seguimiento a las distintas reuniones e intercambios mantenidos con la empresa, le confirmo que, como hemos venido adelantando, los análisis de Bolsa y Mercados Españoles y la Comisión Nacional de Mercado de Valores no han identificado obstáculos ni indicios de su existencia para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos. Esta conclusión cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza anunciado el pasado 28 de febrero. Básicamente, uno de los motivos que alegó Ferrovial para justificar su traslado de la sede social desde España a Países Bajos es que le sería, le resultaría más sencillo cotizar en la bolsa estadounidense desde Países Bajos que desde España. Y el secretario de Estado de Economía le está diciendo ahora al consejero delegado de Ferrovial que, tras analizar la cuestión, no han hallado ningún obstáculo para que una empresa española cotizada en España pueda, a su vez, cotizar directamente en el mercado estadounidense. Es verdad que el propio secretario de Estado de Economía, en esta misma misiva, luego se contradice. Porque si nos vamos al penúltimo párrafo de esta carta, lo que dice el secretario de Estado de Economía es lo siguiente. De hecho, Bolsas y Mercados Españoles ya está en contacto con distintos transferagentes estadounidenses para explorar la vía de un posible dual listing de una empresa cotizada española desde nuestro país. Atención, está diciendo que están explorando la vía a través de la cual Ferrovial podría cotizar en Estados Unidos. Vamos, que el gobierno no sabe exactamente si es posible o no es posible que una empresa española ya cotizada en España cotice, a su vez, directamente en Estados Unidos. En la carta sostiene que no ha encontrado ningún obstáculo, pero al mismo tiempo que hay que explorar la vía por la que eso se puede terminar haciendo. En cualquier caso, lo importante de la carta, desde mi punto de vista, no es tanto esta contradicción, sino la última línea que hemos leído del primer párrafo y que conecta, a su vez, con el último párrafo que voy a leer a continuación. Recordemos, la última línea del primer párrafo dice, esta conclusión, es decir, que una empresa cotizada española puede cotizar en España y, a su vez, puede cotizar directamente en Estados Unidos, que no hay obstáculos para ello, esta conclusión cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza anunciado el pasado 28 de febrero. Es decir, que el gobierno no acepta las razones que ha aducido Ferrovial para trasladar su sede social de España a Países Bajos. ¿Y esto qué implica? ¿Qué más da que el gobierno patalee y no lo acepte? Pues las consecuencias las encontramos deslizadas, implícitas, en el último párrafo. Atención, el secretario de Estado de Economía, no un vulgar carterista de la calle, aunque quizá tenga mayor honorabilidad el carterista de la calle, dice el secretario de Estado de Economía lo siguiente, lo que le comunica los efectos oportunos y, en particular, con el fin de poder informar adecuadamente a su Junta General sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sus posibles riesgos o contingencias. El secretario de Estado de Economía está diciendo que remite esta carta a Ferrovial, donde le informa de que el gobierno no acepta las razones que ha aducido la empresa para mudarse a Países Bajos. Dice que le envía esta carta para que el consejero delegado pueda informar a los accionistas de Ferrovial antes de votar, no sólo sobre la opinión del gobierno de que Ferrovial puede quedarse en España y cotizar en Estados Unidos, sino sobre todo de los riesgos que conlleva mudarse a Países Bajos. ¿Y cuáles son esos riesgos? ¿De qué peligros para Ferrovial está hablando el gobierno? Porque esto suena al típico mafioso que ofrece sus servicios de protección a un comercio local y, después de que el comercio local haya rechazado esos servicios de protección, el mafioso le recuerda que en este barrio suceden muchas malas cosas, que es un barrio muy peligroso, que quizá su comercio sin la protección de la mafia podría aparecer destruido o incinerado. Pues bien, si el gobierno no tuviera suficiente con deslizar que existen riesgos de trasladarse de España a Países Bajos porque el gobierno no acepta la justificación que ha dado la empresa, es decir, porque el gobierno no quiere que Ferrovial se traslade de España a Países Bajos, después de enviar esta carta y de filtrarla al diario El País, el gobierno le trasladó a la agencia de noticias Europa Press a qué se refería más concretamente con esos riesgos a los que se enfrenta Ferrovial si decide finalmente trasladar su sede social a Países Bajos por el hecho de que el gobierno no haya dado su place. Atención al titular de Europa Press después de haber hablado con fuentes del gobierno. El gobierno avisa a Ferrovial de que perderá ventajas fiscales si Hacienda no haya motivo a su traslado. El gobierno ha advertido a Ferrovial de que la agencia tributaria sea el organismo que tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse para su traslado a Países Bajos siempre y cuando encuentre un motivo económico a su traslado. Y ya ha dicho el gobierno que él, el gobierno, no encuentra ninguna justificación económica. Lo hemos visto antes en la carta. Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones recogida en el impuesto sobre sociedades es que la operación responda a un motivo económico válido. Es decir, que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario. Algo que el gobierno pone en duda toda vez que Bolsas y Mercados Españoles y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede social a Países Bajos. En todo caso, será la agencia tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de reestructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido. A ver, y por aclarar, aunque la noticia hable de ventajas fiscales, como si fuese algún tipo de privilegio que el gobierno le otorga a algunas empresas para no tributar en España, en realidad es algo mucho más simple. ¿Cómo traslada formalmente Ferrovial su sede social de España a Países Bajos? Ferrovial tiene una filial en Países Bajos y la operación se estructurará como una fusión por absorción de la compañía española por su filial holandesa. Pues bien, si la filial holandesa compra a la compañía española, al comprar un activo pueden aparecer plusvalías latentes. Contablemente los activos de esa empresa están registrados a un valor y se compran, se absorben a un precio más alto. Por tanto, formalmente Ferrovial en España obtendrá plusvalías extraordinarias por el hecho de venderse a su filial holandesa. En realidad todo queda en casa y dentro del mismo grupo. Pero con lo que está amenazando el gobierno es con hacer tributar a Ferrovial España por esas plusvalías realizadas durante el proceso de absorción. Que, insisto, son plusvalías que quedan dentro del grupo ferrovial. No es que los accionistas de Ferrovial vayan a cobrar ningún tipo de dividendo ni nada parecido. Es simplemente un ajuste contable interno. Y por eso la ley del impuesto sobre sociedades, en términos generales, exime a estas operaciones de pagar impuestos. Porque nadie está ganando nada. Solo se está reestructurando internamente el grupo. Pues bien, el gobierno, como digo, está amenazando a Ferrovial con hacerles pagar impuestos por estas plusvalías supuestamente realizadas a efectos contables. Atención al titular del diario El País, que actúa en este caso, quizá no solo en este, pero desde luego en este sí, como correa de transmisión propagandística del gobierno. Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al gobierno de los motivos económicos de su traslado. Atención, si no convence al gobierno, ni siquiera a la agencia tributaria. Recordemos que lo que hemos leído en Europa Press es que la agencia tributaria tendría la última palabra. Sí, claro, aquí al diario El País se le ha escapado toda la verdad. Si no convence al gobierno de los motivos económicos de su traslado. Vamos, que la agencia tributaria no pinta absolutamente nada en esto. Es una agencia supuestamente independiente que actúa al dictad, a las órdenes del gobierno de España para chantajear a Ferrovial de que no ose trasladar su sede social a Países Bajos. Y si lo hace, como el gobierno dice que no encuentra ninguna justificación económica válida, el gobierno quiere hacer tributar por una millonada a Ferrovial para disuadirle de que se marche a Países Bajos. La constructora no podría acogerse al régimen especial de fusiones del impuesto de sociedades y tendría que tributar por las plusvalías latentes que aflorarán en el proceso de reestructuración. Vamos, que u os quedáis u os hableo arbitrariamente. Esta es la sacrosanta seguridad jurídica de España. Instrumentalizar políticamente a un organismo supuestamente independiente como la agencia tributaria para amenazar a aquellas empresas o ciudadanos privados que no le bailen el agua al gobierno. Quizá, viendo este percal, el Fondo Noruego Norges, que cuenta con el 1,5% de las acciones de Ferrovial y que originalmente había dicho que iba a votar en contra del traslado de la sede social de España a Países Bajos, durante las últimas horas ha rectificado y ha dicho que votará a favor. Y es que ¿quién va a querer quedarse en un país donde la seguridad jurídica es un mero eslogan propagandístico para ocultar la arbitrariedad del gobierno? Un país donde el gobierno manda cartas amenazantes a las empresas para que se sometan a sus órdenes. Un país en el que el gobierno sugiere que va a torcer la ley para penalizar a una empresa que quiere trasladarse a otro país de la Unión Europea. ¿Cómo no va a querer escapar una empresa de un marco institucional que tolera, que permite, que acoge comportamientos mafiosos de este estilo por parte del gobierno? Con su infame comportamiento durante las últimas semanas, el gobierno de PSOE-Podemos ha demostrado que sí existen fundadas razones económicas y jurídicas para querer marcharse de este país, para querer escapar de su desvergonzada arbitrariedad y de la incertidumbre que generan, para buscar refugio en otras jurisdicciones donde sí exista, de verdad, no como en la opereta española, la seguridad jurídica. Este vídeo ha sido posible gracias a la newsletter Emprende Aprendiendo. Si quieres recibir cada día en tu correo electrónico las últimas noticias sobre el mundo de la empresa, sobre nuevos modelos de negocio, sobre las tendencias de mercado, suscríbete gratuitamente a esta newsletter Emprende Aprendiendo a través del link que encontrarás o en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Espero que sea de vuestro interés. Emprende Aprendiendo 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 Aprend Gracias por ver el video